Sí, sí, estamos muy contentos. Estamos con Gustavo, que es mi compañero. Vamos a dar el curso del Arte de Vivir con un nuevo formato. Sigue siendo el Happiness Program, pero ahora son tres días, tres horas por día. La dinámica del grupo es la misma. Es el curso para eliminar el estrés, en donde se aprenden técnicas de respiración, meditación y yoga. Nada menos. Así que muy contentos. Muy importante que se pueda hacer en horarios accesibles para toda la comunidad. ¿Ya tienen varios inscriptos? Sí, tenemos varios inscriptos. Lo vamos a hacer en la UAF Pichi de Rayén, que es bastante amplia. Y es el viernes por la tarde, sábado a la mañana y domingo a la mañana. Tres horitas por día. El curso es un taller vivencial, en el que en el hilo conductores enseñamos una técnica de respiración que se llama Sudar Shankría, que es una profunda limpieza del sistema nervioso y oxigenación de todo el cuerpo. Y apunta a eliminar el estrés, a sentirnos más livianos, o sea, tener más fácil la sonrisa. El curso es muy lindo, es muy divertido. Hablamos acerca de un montón de cosas que son súper útiles en el día a día. ¿Por qué vivimos a las corridas? ¿Cómo funciona la mente humana? ¿Dónde nos hace trampas? Todas herramientas para que el día a día sea más liviano, para que estemos más contentos. El curso tiene profundo impacto no solo en las personas que lo tomamos, sino en el entorno familiar, porque al estar uno más relajado, al estar más tranquilo, la familia empieza a ver. Che, mamá o papá está más tranquilo. Los niños se dan cuenta y dicen que mamá y papá vayan a respirar. Papá, ¿respiraste hoy? Y enseñamos estas técnicas para que la gente pueda practicarlos en su casa. Es un curso que tomás una vez y te llevas herramientas potentes, poderosas, para practicar en tu casa todos los días de tu vida, si querés. También están realizando distintas acciones, como por ejemplo, acompañar la situación, la mala situación o la mala vivencia que está teniendo la gente de Comodoro. Sí, así es. Como decía Gus, cuando uno termina el curso, termina con esta energía alta. Y cuando estás con la energía alta, querés ayudar, querés involucrarte en la comunidad, ¿no? No es solo pensar qué te pasa a vos. Y hay muchos voluntarios que están hoy en Comodoro Rivadavia asistiendo, dando un taller que se llama RAS, que es un curso más corto, que es para una situación post-trauma. Ya se dieron más de 10 cursos, se dieron en todos los centros donde había gente evacuada, en los gimnasios y todo. Y lo lindo de esto es que es una gran comunidad. Entonces cada uno puede colaborar desde el espacio que tiene. Muchos voluntarios viajaron allá, mucha gente juntando donaciones, que también después les vamos a pasar el link. Nosotros nos manejamos con donaciones online y después eso se los hacemos llegar a las personas de Comodoro. Caro, ¿querés pasarnos el link para que la gente ya lo sepa? Sí, pueden entrar a la página de la fundación, elartedevivir.org, y ahí van a la sección donaciones y eligen para qué. ¿Por qué digo esto? Porque como la fundación tiene varios proyectos de servicio, tanto en cárceles, en zonas de desastre, entonces vos podés seleccionar. Hoy por hoy estamos todos enfocados en Comodoro. Contanos también en dónde se inscriben la gente que nos está viendo para el curso de este fin de semana. También se pueden inscribir a través de la web, elartedevivir.org, cuando entran ahí tienen que elegir la localidad San Martín de los Andes, y ahí tienen los teléfonos de contacto, el mail, o un link directamente que dejan sus datos y los llamamos. Si no, también por Facebook. Claro, el Arte de Vivir SMA, ahí directamente nos dejan sus datos y nosotros los inscribimos.